Usted no tiene alma señora, su amor es una mala felida Sus besos son una mala hora, que se quedó a vivir en mi vida Usted me tiene preso señora, ayúdeme a encontrar la salida Por Dios no sea tan bella y le juro, que la saco del alma enseguida